La vida que ame cambiará, sentirá... Durante el acto por la vida con una flor ligobasta, la comunidad del Hospital Universitario del Valle rechazó también la violencia de palabra y la violencia escrita, como fue interpretado el comunicado de la Asociación de Usuarios del HV con señalamientos administrativos en momentos en que su gerente, Irene Torres, permanece hospitalizado, víctima de un atentado sicarial. La manifestación desde el comité directivo es de total rechazo, no compartimos para nada todo acto que promueva violencia. Como trabajadores lo rechazamos, ¿por qué? Porque nos parece una actitud muy baja de aprovecharse del estado de salud en que se encuentra el doctor para sacar este tipo de comunicados que atentan, no solo contra la dignidad humana y su buen nombre del doctor Irene Torres y de la Secretaría de Salud Departamental, sino que también es un atentado contra nuestro hospital. La comunidad del HV que salió a rechazar la violencia, de hecho contra la vida, también le dijo no a la violencia de la palabra escrita. Rechazamos la violencia de palabra, de hecho todo tipo de violencia contra las personas, somos una comunidad que debe vivir en armonía, que debe respirar paz. La violencia de palabra es muy dañina por el lado de que psicológicamente afecta mucho, causa mucho estrés y la gente no tiene otra alternativa sino que irse contra el otro. Estamos con el hospital departamental porque es lo mejor que puede tener el Valle del Cauca. Con una flor y la chuve dice basta la violencia.